La batalla de Maipú fue un enfrentamiento decisivo dentro del contexto de la Guerra de la Independencia. Donde el general San Martín levantó victorioso la bandera, tras luchar intensamente con un ejército que entregó todo por la libertad de su pueblo. Hoy a más de 200 años de ese histórico momento, volvemos a vivir la batalla que realza nuestro nombre, Maipú. Hoy nos toca luchar contra un mal invisible para proteger a nuestras familias, a quienes queremos y cuidamos. Nuestra batalla no tiene armas, sino prevención, distanciamiento, limpieza y mucha solidaridad. Tenemos en primera línea hombres y mujeres que visten chaquetas blancas, que están al frente en los hospitales, ambulancias y centros de salud. Otros que atienden en el mercado, que levantan los residuos, que se ocupan de nuestra seguridad. Y cuantos más que salen cada día a trabajar. Hagamos de esta lucha nuestra bandera y levantémosla con fe y fuerza para sobrepasar este nuevo y difícil desafío. Las batallas podrán cambiar, pero siempre seguiremos siendo fieles a nuestra esencia. Porque no hay acto de amor más grande que cuidar a quien tenemos a nuestro lado. Sigamos atentos por aquello que amamos. Hoy cumplimos 163 años cuidando a lo que somos. ¡Feliz aniversario, Maipú! Eres la presidenta de la región 주oción. ¡Feliz aniversario, Maipú! ¡Feliz aniversario, Maipú! ¡ Earn!